Hola chico y chicas, bienvenidos a una nueva serie del canal, la cual va a tratar de llegar al top 1 jugando solo duo. Es algo que llevo intentando muchísimo tiempo. Y recientemente me he propuesto hacerlo. Actualmente con 1200 victorias, estando 300 por debajo del top 50, me atrevo a deciros que bienvenidos a una serie que nunca antes se ha hecho en Youtube. Bienvenidos a Ranqueando en Cubecraft. No será nada fácil hacer esta serie, y es por eso que os voy a pedir el máximo apoyo, para así demostrar de que son capaces los jugadores de Minecraft Bedrock hispanohablantes. Y hoy os doy la bienvenida al primer episodio de esta serie. Disfrutadlo. Ok, primera partida. No esperéis demasiado de mí. Mentira, soy el puto amo. Bueno, en esta serie lo que vamos a estar haciendo va a ser, como he explicado al inicio, llegar al top 1. Básicamente lo que vosotros vais a ir viendo van a ser los resúmenes de cómo me voy posicionando dentro del top. Actualmente no estoy ni en el top 50, lo tengo que recuperar, puesto que ya lo tuve en su cierto momento, y pues lo perdí. Los vídeos, como vais a ver, lo más probable es que tengan al inicio una introducción de lo que vais a ver, y luego un poquito de las partidas, y poco más, ¿vale? Voy a intentar comentar un poco las partidas como si fuese de Grefg. Y luego ya que el editor coja lo que quiera, que coja las explicaciones que le dé la puta gana. Editor, no voy a comentarlo todo porque voy a estar grabando aquí una puta hora, y si te tienes que tragar una hora, a lo mejor te metes un tiro en los huevos, ¿sabes? Entonces no es la intención. Ok, gente, todavía quedan los ocho equipos. Hemos conseguido el loot del centro, están usando puertas, para el que no lo sepa las puertas, literalmente evitan que el jugador pueda correr, ¿vale? Perfecto, cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vamos a ir a por este. Cuidado, cuidado, que no nos hemos tomado manzana de oro. Primer PvP del día, ¿eh? Primer PvP del día, primer PvP... Lo vamos a perder, me cao mi puta madre. No te, no te cures, ¿vale? Se ha curado. Ahí se ha muerto. Let's go, next one, next one. Ups, ups. Vale, vamos. Dios. Dios. Vale, muerto, está muerto, ¿eh? Está muerto, está muerto. Primer team, let's go. Estamos jugando en duos porque me interesa... Me parece más interesante ganar en duos que en solos, ¿sabes? En solos como... Ok, inicio una partida y la gano automáticamente, ¿me entiendes? O sea, sin flamear a los que están en solo, pero es verdad. Y en duos se complica más, y en squad literalmente es que no hay nivel. Ok, quedan dos jugadores, es decir, un team entero. A lo mejor ganamos la primera partida, ¿eh? Poca broma. Poca broma. Que a lo mejor me hago aquí una racha de 400 wins, ¿sabes? Vale. Este es el típico player bueno con un support. Ok. Voy a intentar killearlo, aunque lo veo chungo, ¿eh? Pero bueno. Vale, kill it. Vale. Y el otro sin curarnos, sin curarnos, sin curarnos, sin curarnos. Let's go. Bueno, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cuánta vida tiene? Me encanta esto. No, si voy a morir por el lag. Si voy... Voy a morir por el lag, me cago en la puta. Ah. Bueno. He ganado al menos, pero no sé qué coño ha sido eso, pero ok. Ok. Segunda partida. Vale. Cuidado, primer team, ¿eh? Primer team. Están disparando con huevos. Ok. Vamos a debilitarlos con el arco. Habré perdido la técnica con el arco una barbaridad, pero bueno. Pues no te creas, ¿eh? No te creas. Vale. Vamos a por este. Vamos a por este. Perfecto. Muerto. Vale, vamos a ir a por este player. Me cago en... Oh my god. Vale. Ok. Vale, primer player que empieza a huir. Perfecto. Pero... Oh my god. ¿En serio se va a poner a correr? ¿En serio se va a poner a correr? Esto... Oh god. Esta es de coña, ¿no? ¿Qué? Ah, vale, 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 vale. Buah. Ya empezamos con los tilteos. No me jodas. Vale, 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 vale. Lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Me ha girado el tablero, hijo de puta. Me ha girado el tablero. Bueno, el tablero... Eh... La posición. Let's go. Muerto. Eh... Me viene el gilipollas de su compañero. Me viene el gilipollas de su compañero. Ok. Vale, cuidado. Ok. Lo tiramos. ¡Qué puta suerte! Vale, perfecto. Ok. Lo matamos. Lo intentamos matar, vale. Perfecto. Vale, se... Se viene el último. Último PvP. Vale, 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 vale. Ya va mejor, eh. Ok. Me está quitando mucha vida. Me está quitando mucha vida. Tiene mejor armadura, recordemos. What the fuck. Ok. Vale, gente. Se lo queda un player. Y es este. Y está putamente muerto. Está más jodidamente muerto que vamos. Lo tiramos. Ah, 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 ah. Ok. Vale. Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos. Let's go. ¿Lo hemos tirado? Lo hemos tirado. GG. Pues tres wins seguidas. Hostia, pues pensaba que estaba bajo de nivel, pero me cago en Dios, eh. Voy flying, que flipas. Vale. Cuidado con este ojo. Este PvP puede estar interesante. Este PvP puede estar interesante. Vale. Cuatro de vida. Vale. Hay que intentar matar a los que están haciendo team. Estos dos claramente están en un team. Vale. Voy a intentar matar a los tocados. Este tío. Ucho y medio. El otro, el otro. Este otro que no tiene ni casco. Me lo voy a quilear, eh. Me lo voy a quilear. Este huye. Ayuda a mi compañero. Ayuda a mi compañero. Se lo ha quileado él. Vale, vale, vale. Ayudamos a mi compañero. Mi compañero parece bastante inteligente. Cosa que no suele pasar, eh. No os acostumbréis a esto. Vale. Estamos tocados. Pero bueno. Aguantamos un poco. Aguantamos un poco. Lo tiro, lo tiro, lo tiro. Comemos. Vale. Bastante bien, eh. Bastante aguante. Bien, 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 bien. Me ha gustado este PvP. Buen compañero, la verdad. Podría haberlo hecho solo y hubiese sido más interesante. Battle like it. Quedan tres players. Voy a tirar a este. What the fuck. ¿Qué hace? Ok. Vale. La gente está muy despistada, eh. A mi compañero. Yo contra estos dos no me enfrento, eh. Son literalmente últimos. En plan, llevan el staff más chetado. Eh, compañero. Compañero. No te me despistes, por favor. A último momento no. A último momento. Vale. Vale. Compañero. Compañero. Compañero, compañero. ¿Qué coño haces? Me cago en mi puta madre. Que se me despista el chaval. Que se... Tú. Tú, suflado. Vale. Ok. Let's go, eh. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Sí, podemos de sobras. Podemos de sobras. Vale. Eh... Hay que ir con cuidado, eh. No parecen malos. Vamos a buscar esquineos. No tenemos pico. Así que cuidado con las encerranas que nos puedan hacer. Vamos a por el mismo. Vamos a por el mismo. Mi compañero. Mi compañero está en estado crítico. Como lo tiene, mi compañero está muerto. Lo sabéis. Vale. ¿Cuánto vida tiene este tío? ¿Cuánto vida tiene este tío? ¿Ocho puntos de vida? What the fuck? What the fuck? ¿Cómo puede este tío estar más chetado que yo? Cinco puntos de vida. Este tío está muerto. Este tío está muerto. Hay que killearlo. Hay que killearlo. Killeado. Comemos. Vale. Esto está ganado prácticamente. No te distraigas, compañero. Mi cago. No te distraigas, por favor. Se ha caído. Se ha caído, mi compañero. Se ha caído de milagro. Se ha caído encima de la tumba del que hemos matado. Vale. Vale, vale, vale. Está tocadísimo. Dos puntos de vida. Uno y medio. Cero. Let's go. Let's go. O cinco wins seguidas. ¿Qué es esto? Ok. Ok. Let's go. Ok. He de decir que este es de los mapas que menos domino. ¿Vale? Casi siempre pierdo las partidas en este mapa. No sé qué hago, pero... Bueno, de hecho voy a hacerlo con esta partida. Maravilloso. No sé qué hago, pero siempre las pierdo. O sea, es exagerado la de veces que he ganado en este mapa y son cero, básicamente. Vale. Primer PvP. Este tío no es malo, ¿eh? Bueno, a ver. En el momento no he caído por mí y no he regenerado. A little bit. Un poco sí. Un poco sí. Vale. Uno lo hemos tirado. Perfecto. La puta madre que me parió. Me... Oh my god, tío. Es que... Qué hijos de puta. Oh my god, tío. Qué puta rabia. Es que justo lo digo. Me van a matar y me matan. Si es que soy gribollas. Vamos a por el primer... Vamos a por este primer equipo. Venga, abajo. Let's go. No tengo mucha fe en poder ir contra ellos, pero... A ver, vamos a ir primero a por el débil. Ah... Ya. Ya lo hemos matado. Y vamos a por esta... A por esta otra. Ok. Nice. Nice, nice. Primer team. ¿Qué nos cargamos? Vamos a ver. Este gribollas... Eh... Toma por culo, ¿no? Oh my... Oh my god. Bueno, soy malísimo. Soy malísimo. No sé qué he dicho antes de que tenía nivel y tal. Soy malísimo. Ya os lo digo. Vale, dos players juntos. Vamos a por este. Eh... No sé si es recomendado, pero... Es recomendable, pero... Let's go. Let's go. Let's go. Vale. Comemos. Que venga el otro. Que venga el otro. Comemos dos. Comemos dos. Y tenemos ocho. Vale. 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 Venga, 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 venga. Ok. Nice. Vale, tiramos a ese. Tiramos a ese. No lo hemos tirado. Lo hemos tirado. Let's go. ¿Qué le ha pasado a tu compañero, crack? Vale, detrás no tengo a nadie. Y a ti también te voy a tirar, eh. Ok. Se ha tocado, se ha tocado, se ha tocado. Lo hemos tirado también. Nada, si es que no... Madre mía. Madre mía, let's go. Vale, quedan cuatro players. Eh... Es exagerado el nivel que estamos dando. Vale, perfecto. Comemos. ¿Qué haces de freaky? ¿Qué haces de freaky? Me cago en mi puta... Oh my god. Tengo al compañero de arriba despistado. Voy a ir a por este. Si el compañero de arriba se tira, se va a quitar mucha vida. Cuidado detrás. Vale, baja ya. El otro lo he tirado. Perfecto. Este lo matamos. Y sí, y sí, y sí. Lo matamos. Viene compañero ya. Vale, lo hemos matado ahí en el vacío. Vale. Vale. Quedan dos players. Ah, hemos ganado. Vale, por la cara. No ha pasado nada, eh. Estaban afk o algo, yo que sé. Next game, please. Vale, otra vez en el mapa donde morimos, eh. Y seguramente para verano también me ponga a streamear PvP, ¿vale? Con subs o con quien sea. Pero me ponga a streamearlo, así que si os gusta realmente, eh, seguirme abajo en la descripción en Twitch. Vale, cuidado con este player, eh. Vas a ir a... Ok. Ok. Necesitamos el casco como mínimo. Esa la tenía que tirar sí o sí, así que bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Pero... Ok, cuidado ahí dos players en el centro. Ya, soy tonto, ¿no? Soy tonto. Manzana de oro. No van a por mí, tío. Es que de verdad así no se puede jugar. Vale, vamos a por este. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Muerto? Muerto, por favor. Siusplau. Siusplau. No te regeneres, por favor. No te regeneres. No puede ser. No puede ser que me maten. No puede ser que me maten estos frikis, tío. Y encima hay otros players... Oh, Dios. Ok, next game, gente. Bueno, me lo cargo a este. No, muerto. Estoy muerto, estoy muerto. Estoy muerto, estoy muerto. F por mí. Estoy muerto, estoy muerto. No, no, estoy muerto. No, yo. Vale, el otro se ha caído. WTF, ¿cómo he salvado esa? ¿Cómo he salvado esa? ¿Cómo? ¿Cómo? Loco, loco, loco. Ojo, ojo, se viene mejor PvP, ¿eh? Let's go, let's go. ¿Cómo, coño, he salvado esa? O sea, a ver, el ángulo era perfecto, pero... ¿He hecho un doble 6 block? ¿He hecho un doble 6 block? Oh, my God, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Bueno, el editor os lo pondrá a cámara vienta, pero... Madre mía. Ok. Ok, típico chetao. Ok, vale. Venga. Venga, crack. Vale, que me quiero ir andorrabá. Andorrabá. Ok, muerto. Let's go. Quedan muy pocos teams, ¿eh? Realmente. Vale. Out. Lo atacamos. Perfecto. Bien. Bien. Cuidado que tenemos uno ahí al acecho, ¿eh? Vale, venga. Uno con skin de Dream. Venga, típico flipado. A ti te voy a tirar, ¿eh? Por friki. Me cago en mi puta madre, tío. Ok. Este mapa es nuevo, ¿eh? No lo he jugado nunca. Si me vuelvo... Si me vuelvo a morir ahora mismo, literalmente yo creo que me tilteo. O sea... Pero tiltearme en plan, en serio, ¿eh? Lo veo si va a seguir sin hacer nada, ¿verdad? ¿Podría tirarlo? Let's go, lo he tirado. Lo he tirado, let's go. O sea, las expectativas de que ganemos nosotros esto... Hijo de puta. Hijo de puta, tío. Hijo de puta. Vale, 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 vale. ¡Dios! 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 ¡Qué jugada, ¿no? ¡Qué jugada, ¿no? Cómo me ha sudado la polla este player que estaba solamente huyendo y lo podía matar a dos toques. Y he tirado el otro. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Vale, manzana de oro. No tiene botas, ¿eh? Está bastante muerto este tío. No sé qué va a hacer. O sea, literalmente está dume. ¿Vale? Ya. Ya. Si quieres tirar de manzanas de oro, estás comodísimo. Si quieres tirar de... Lo digo por experiencia. ¡Let's go! Se viene, para mi gusto, uno de los mapas más difíciles. Sobre todo cuando estás jugando en el centro. Y no sé si ir a por los más malos o dejar... Sí, yo creo que voy a ir a por los más malos. Simplemente para estadísticas. Y me voy a enfrentar a contra los más chetados al final. Para que quede más guapo el vídeo. ¿Sabéis lo que se me ha dado muy bien en Sky Wars? El conseguir el staff. El conseguir el staff. Es decir, se me ha dado muy bien huir del enemigo chetado y conseguir el staff por mi propio medio. ¿Sabes? Es decir, matando jugadores o haciendo lo que me dé la gana. Este tío. Vale, aquí le damos a uno. Nos vamos a hacer una triple, ¿eh? Nos vamos a hacer una triple. Nos vamos a hacer una triple. ¿Vale? Out. Out. ¿Una cuádruple? ¿Una cuádruple o qué? Vale, comemos. Una cuadra, una cuadra. Let's go. Una cuadra, una cuadra, una cuadra, una cuadra. Vale, matamos a este. ¡Ah! ¡No corras! ¡No corras, por favor! Tío, qué pesados que sois. De verdad, ¿eh? Qué pesados. No, mi cuadra. Mi cuadra. Mi cuadra. Se va, se va. A tomar por saco, tío. ¿Pero qué hace? Mira la cuadra, viene la cuadra. Let's go. Let's go. No. Easy. Easy. Este me va a ganar, ¿eh? Yeah. No tengo mucha fe de que me gane, sinceramente. Pero bueno. Yeah. Ok. Ya. Que sí, que sí. Que tienes un ratón. Un ratón muy bueno. Vale. Crack. Mira, crack. ¿Y este otro qué? O sea, colocar muchos bloques no te va a hacer ganar la partida, lo sabéis, ¿no? O sea, sois conscientes, ¿no? Ya. O sea, hacer el truco que ha hecho él de colocar muchos bloques no requiere ninguna habilidad. Sinceramente. Pero como te cascas el ratón, no lo hago. Ok. Último player. Nah, está muertísimo. Ok. Primeros dos players de la partida. Let's go. Vamos a tirar este que está empanadísimo. Next. 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 Cuidado, ¿eh? Cuidado que no tenemos buen staff, ¿eh? Vale. Ok. Ok, muerto. Ah. Quería el staff. Tengo solo dos manzanas de oro. Voy a ir contra estos dos, ¿eh? Prácticamente son los más chatos del game. Puto fetido. Gilipollas. No, gilipollas. Gilipollas por gilipollas. Me cago en mi puta madre. Me van a matar. ¡Ah! Me cago en mi puta madre, tío. Me voy a meter hacks, ¿eh? Me suena la polla. Es que, ¿veis? Ahora he de estar el triple de concentrado para no morir. Es que si literalmente muero, me tilteo. Pero increíble, ¿eh? O sea, no va a ser normal el tilt que voy a coger. Como me tiren. Como me tiren. Como me tiren. Me voy a cabrear. No lo he matado. Es que no lo he matado. Ah, 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 ah. Vale, 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 vale. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. ¡Oh! Vale, 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 vale. Get out of here. Shit. ¡Shit! ¡Shit! Vale, gracias. ¿Qué van a venir? ¿El team entero o qué? ¿El team entero o qué? Vale, uno fuera. Uno fuera, susplau. Uno fuera, uno fuera. Vale, uno fuera. ¿Y este es el de antes? Editor, comprueba si este es el de la partida de antes. Y comprueba los nombres. Si es el mismo, que te follen. Que te follen. Vamos a por el sin casco. Vamos a por el sin casco. Muérete, muérete, muérete. ¿Cómo manzana? AFK, AFK. AFK, 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 AFK. AFK, la puta madre que te parió. AFK, que sí, que tengo muchas maneras de oro. Venga, sí. Venga, a tomar por culo. A tomar por culo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Si no sabes convear, si no sabes convear. Venga, que sí, que sí, que sí. Venga, que sí, que sí. Inténtalo, inténtalo. Te has quedado sin manzanas de oro, ¿verdad? Friki, 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 friki. Venga, let's go, let's go. Me he sacado sin, ¿eh? Tenía más. Ah, no, no tenía más. Vale. Ya, ¿qué haces? GG, ¿no? Afilado en un aspecto y no uno. Ok. Ah, vale, vale, vale. Vamos a por este freaky. Vamos a por este freaky. Muerto. Tira. Tira, compañero. Ya, he atacado al más inteligente, ¿verdad? No puedo hacer nada. Si el compañero no me hace support con las flechas, no hacemos nada. Vale, si los dos están de un mismo lado, sí que puedo entrar. Ya. Dumets. Dumets yo. F yo. F yo. F, 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 F. Si no entro... Me cago en mi puto compañero de mierda, tío. Eh, puto perro. Como perdamos esta partida, voy a estampar mi cabeza contra el teclado, que lo sepas. Ok, la pelea que se están haciendo ahí en el puente otro, en el otro puente. Vamos a matar a este primero y vamos a ir a por la pelea esa. Luego me pregunto por qué muero. Pues normal, normal. Si voy solo contra Quats. Te he pillado aquí en el peor momento, ¿no? ¡Aaah! ¡Dios! ¿Qué haces, tío? Me cago en tu puta madre, tío. Qué pesados que sois, tío. Qué pesados, qué pesados, qué pesados. ¡Que te mueras, que te mueras, que te mueras! Ok, 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 ok. Déjame escapar, por favor. ¿Qué? 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 ¿What? ¿Pero que te voy a matar, freaky? ¿No has visto la paliza que le he dado a tu compañero? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Para qué vienes? ¿Y te voy a matar? ¿Te voy a matar? Si es que te voy a dar la paliza de... Vamos. Si es que... ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Y encima tienes a las gilipollas de las bolas de nieve del puto centro, tío. Como si no tuviese nada mejor que hacer, ¿sabes? Venga, sí. Y ahora ponme bloque. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ya! Me van a matar, ¿eh? Estoy muerto. No, estoy muerto. No joke. O sea, no joke. ¿Vale? ¿Primero? Sí, sí. ¿Quieres caer como tu compañero? Venga, te tiro. Venga, gilipollas. Un poco... ¿Qué? No, 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 tío. No puede ser, tío. Dios. Y bienvenidos al final game. ¿Vale? ¿Mi compañero viene? Ya voy a ir por esto. Se acaba de caer, gilipollas. ¿Vale? Tiramos al otro. Ok, no va, no dejes el centro solas, no dejes el centro solas porque van a venir. Ya, muerto, 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 muerto. Compañero, por favor, si os plau. Compañero, compañero. ¡Es gilipollas! Es gilipollas, se ha puesto en un PvP, se ha puesto en un PvP. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Vale, vale, vale. El otro, 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 el otro. ¿Cómo, cómo, cómo? Compañero, compañero, voy, 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 voy. No te caigas, tío. O sea, que si soy el primero en llegar al centro, ya debería saber que literalmente estoy intentando carrilear yo solo el game, ¿verdad? En plan, debería ser consciente de que estoy intentando llevar yo solo el game. Entonces, ¿por qué, coño, no me acompañas, tío? No es tan difícil entender cómo piensa un jugador. Venga, sí, me hacen el puto sandwich entre tres players. Ya estáis muertos, ¿eh? Ya estáis muertos, ya está. ¿Es el último team? Están muertos, están muertos. No, no, os lo digo. Os lo digo, están muertos. Este, este especialmente. Este especialmente. Me cago en mi puta madre. ¿Muerto? ¿Por caída? Voy a ir a por ti, ¿eh? Sabes que si tengo full vida, te instaquileo, ¿no? Ya, este es muertísimo. Este es muertísimo, chaval. Sí, sí, medio, ya. Este es muertísimo, chaval. Venga, cero y medio, venga. ¡Let's go! Sí, señor, por fin las diez victorias. ¡Gracias! 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 Gracias.